La autoestima es la base de nuestro bienestar emocional Es el amor y la valoración que tenemos hacia nosotros mismos Reconociendo nuestras cualidades Aceptando nuestras imperfecciones Y confiando En nuestras capacidades Cuando cultivamos una autoestima sólida Nos empoderamos para enfrentar desafíos Tomar decisiones acertadas Establecer límites saludables Y mantener relaciones estables, positivas Nos permite brillar con seguridad Respetarnos y cuidarnos Pero en ocasiones Las experiencias pasadas Memorias o creencias limitantes Debilitan nuestra autoestima Haciéndonos dudar de nuestras capacidades Juzgarnos de manera severa La percepción hacia nosotros mismos Influye en todas las áreas de nuestra vida Desde nuestras relaciones personales Hasta la profesionales En la salud En nuestras finanzas La baja autoestima La baja autoestima nos limita Nos impide alcanzar nuestro potencial Y nos sumerge en un ciclo negativo Y nos sumerge en un ciclo negativo De autocrítica y autoexigencia Sin embargo A través de esta práctica maravillosa Podemos sanar las heridas emocionales Y reconstruir nuestra autoestima Desde dentro Hoponopono nos invita a tomar responsabilidad De nuestras experiencias Y sanar nuestras heridas emocionales Perdonarnos Y soltar Las cargas negativas del pasado Limpiar memorias ancestrales Para así Transformar Nuestra relación con nosotros mismos Nutrir el amor propio Y elevar nuestra autoestima Es momento de liberarnos De la autocrítica De las creencias que nos limitan Pensamientos negativos Y patrones destructivos Abracemos la aceptación En todo nuestro esplendor Es momento de amarnos Valorarnos Por sobre todas las cosas Duerme amándote hermosa alma Permítete descansar y recargarte Sabiendo que cada nuevo día Es una oportunidad para sanar y creer en ti misma O en ti mismo En tus sueños más profundos Libera las cargas del pasado Y abraza el merecimiento Confía en tu poder interior Y en tu capacidad de transformación Crea en tu fuerza Y en el amor que llevas dentro Eres capaz de superar cualquier desafío Eres capaz de lograr con éxito Todo lo que te propones Elige amarte incondicionalmente Reconciliarte contigo misma Contigo mismo Sanar Y brillar Reconoce tus emociones Cualquiera que sea Y expresa gratitud Por tu proceso de sanación Porque lo estás logrando Ahora te pido Que solo sigas mi voz En este momento Me conecto Con mi yo superior Para recordar Mi verdadero poder Elevar mi autoestima Y fortalecer El amor propio Reconozco que dentro de mí Reside una fuerza infinita de amor Que me guía Hacia el camino De la aceptación El perdón Y el amor Hacia mí misma Hacia la confianza Inquebrantable En mis habilidades Y en mi valor personal Liberando Cualquier creencia Limitante O carga emocional Que me impida Reconocer Mi verdadero valor Que cada día Me recuerde Que soy digna De amor Respeto Y éxito En todas las áreas De mi vida Gracias Fuente perfecta Hoy elijo verme Con ojos de amor Ojos de amor Ojos de amor Yo puedo y merezco Este proceso de transformación Fuente perfecta Permíteme brillar Con confianza Y autenticidad Y liberar cualquier duda O temor Que limite Mi autoestima Despertar en mí Una profunda creencia En mi capacidad Para alcanzar mis metas Y vivir una vida Y vivir una vida plena Confío en tu sabiduría Y en tu amor incondicional Gracias Gracias Te amo Gracias Te amo Gracias Te amo Amada divinidad Reconozco Reconozco tu presencia Amorosa Y tu sabiduría Infinita Aceptando Y reconociendo Que soy un ser divino Y merecedor De amor incondicional Del amor auténtico Me amo Y me acepto Completamente Tal como soy Este amor Infunda en mí Una conexión profunda Con mi esencia divina Grabando en mi corazón Lo valiosa que soy Y mi potencial Que es ilimitado Que el amor Que fluye de ti Se refleje En cada pensamiento En cada palabra En cada acción Permitiéndome vivir Una vida llena De amor Y gratitud Soy digna De amor Y respeto Simplemente Por ser Quien soy Me amo Y acepto Incondicionalmente Con todas mis fortalezas Y debilidades Confío en mis habilidades Confío en mis habilidades Y sé que puedo superar Cualquier desafío Que se presente En mi camino Me valoro Y reconozco Mi propio mérito Celebrando mis logros Y aprendiendo De mis errores Soy única Soy especial No importa la edad Que tenga Tengo mucho Que ofrecer al mundo Mi existencia Tiene un propósito Divino Mi presencia Es importante Y mi voz Merece ser escuchada Lo siento Perdón Gracias Te amo Gracias 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 Fuente perfecta Limpio Y me libero De la culpa Me perdono A mi misma Con compasión Y amor Incondicional Reconozco Que soy humana Y que he cometido Errores Acepto Que el perdón Es un acto liberador Que me permite Soltar el peso Del pasado Y abrirme A un futuro Lleno de oportunidades Me perdono Me perdono Al perdonarme Me brindo la oportunidad De crecer De aprender Y de transformarme Me libero Me libero de la autocrítica Y el juicio Permitiéndome avanzar Con ligereza Y alegría Merezco Merezco la paz interior Y la libertad Que viene Con el perdón Hoy elijo Perdonarme Hoy elijo Liberar Cualquier resentimiento Y abrazar la compasión Hacia mí misma Me perdono Y me permito Y me permito Vivir una vida plena Y en armonía Conmigo Merezco Todas las bendiciones Y oportunidades Que la vida Tiene para ofrecerme Me libero Me libero Del pasado Me perdono Y perdono Permitiendo Que el amor Y la paz Fluyan En mi vida Me perdono A mí Por cualquier error O acción Pasada Y me permito Seguir adelante Crecer Y evolucionar Merezco Vivir una vida Plena Y feliz Libre De cargas Emocionales Y resentimientos Reconozco Que merezco Amor Comprensión Y aceptación Tanto el amor Porque siento Por mí Que puedo Ofrecerme Como el amor De los demás Gracias fuente perfecta Hoy elijo Hoy elijo verme Con ojos de amor Ojos de amor Ojos de amor Hoy elijo soltar Las dudas Y el autosabotaje Que han limitado Mi crecimiento Y mi felicidad Reconozco Reconozco Que merezco Confiar en mí Y en mis capacidades Dejo atrás Los miedos Y las inseguridades Que me han mantenido En mi zona De confort Me abro A nuevas posibilidades Y me permito Brillar Con todo Mi potencial Ahora Elijo Creer en mí Nutrir Mi confianza Y tomar Acciones Valientes Hacia Mis metas Y sueños Soy capaz De superar Cualquier obstáculo Y alcanzar El éxito Que deseo Bajo la gracia Y de manera Perfecta De acuerdo A la voluntad Divina Hoy Me libero De las cadenas De la falta De fe En mí Y me entregó A una vida Llena de confianza Llena de logros Y de realización Personal Yo soy digna De todo lo maravilloso Que el universo Tiene reservado Para mí Mi autoestima Se nutre Cada día Al elegir Pensamientos Positivos Y amorosos Hacia mí Me perdono Por mis errores Del pasado Y me permito Crecer Y evolucionar Constantemente Merezco Merezco Cuidarme Y priorizar Mi bienestar Físico Emocional Y mental En todo momento Aprecio Y celebro Mi singularidad Reconociendo Que soy única Y valiosa En mi propia forma Estoy rodeada De amor Y de apoyo Atraigo relaciones Saludables Que me impulsan Y me valoran Tal como soy Gracias Te amo Gracias Te amo Gracias Te amo Hoy elijo Confiar en mí Y en el proceso De la vida Acepto Que los miedos Son solo ilusiones Que me limitan Y decido Enfrentarlos Con valentía Tengo fe En mi capacidad De superar Cualquier desafío Y transformar Mis inseguridades En oportunidades De crecimiento Me libero De las dudas Y me entrego A la confianza En mis habilidades Y en el apoyo Y en el apoyo Del universo Cada paso Que doy Hacia adelante Es un acto De fe En mí Y en el poder Y el limitado Que reside En mi interior Hoy Abrazo la valentía Confío Confío en mi intuición Y me permito Alcanzar Todo mi potencial Confío en el proceso De la vida Y tengo fe En que todo Se está acomodando A mi favor Mis inseguridades Mis inseguridades No me definen Elijo reconocer Mis cualidades Y fortalezas Y cultivar Una autoestima Sólida Y amorosa Confío En mi intuición Y en el camino Que la divinidad Ha trazado Para mí Sé que cada paso Que doy Está guiado Por la sabiduría Superior Sano mis heridas Emocionales Con amor Y compasión Me permito Liberar el pasado Y abrazar El presente Creando Un futuro Lleno de paz Y de plenitud La confianza En mí Es mi superpoder Creo en mis habilidades En mi valía Y en mi capacidad De lograr Todo lo que deseo En la vida Lo siento Perdón 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 Gracias Te amo Gracias Te amo Amada divinidad Amada divinidad Estoy en conexión Contigo Para elevarme a autoestima Y amor propio Para liberar y sanar Las memorias Ancestrales Y creencias Limitantes Que me han mantenido Estancada Te pido Te pido que me guíes Hacia la comprensión Profunda De mi verdadero valor Y potenciar Ilimitado Infunde en mí La fuerza Y la sabiduría Necesarias Para soltar Todo aquello Que no me sirve Y que bloquea Mi camino Hacia la plenitud Y la realización Con tu amor incondicional Transmuto Y trasciendo Las heridas Del pasado Abriendo espacio Para la sanación Y la transformación Gracias Gracias divinidad Confío en tu guía Y en el amor Que me sostiene En cada paso Del camino Gracias fuente perfecta Hoy elijo verme Con ojos de amor Ojos de amor Ojos de amor Me conecto con la divinidad Para elevar mi autoestima Y amor propio Reconociendo Reconociendo Mi verdadero valor Y potenciar Ilimitado Suelto Y libero Las memorias Ancestrales Y las creencias Limitantes Que me han mantenido Estancada Abriendo espacio Para la sanación Y la transformación Confío En la fuerza Y sabiduría De la divinidad Para trascender La seriedad Del pasado Y abrirme A la plenitud Y realización Recibo Recibo el amor Incondicional De la divinidad Que me sostiene Y me guía En cada paso De mi viaje De crecimiento Y empoderamiento Agradezco A la divinidad Por su apoyo Constante Confío En su guía Y me abro A recibir El amor Y la sabiduría Divina En mi vida Gracias Gracias Te amo Gracias Te amo Gracias Te amo Suelto Con amor Y gratitud Todo aquello Que ya no me sirve Y abro espacio Para nuevas experiencias En mi vida Confío plenamente En el proceso De la vida Y en mi capacidad Para enfrentar Cualquier desafío Que se presente En mi camino Me permito Sanar Profundamente En todos los niveles Físico Emocional Y espiritual Mi bienestar Es mi prioridad Y merezco Una vida Plena Y saludable Sanar Es un proceso Sagrado Que me permite Liberar Las memorias Y las heridas Del pasado Con amor Me abro A la sanación Y a la transformación Interior Reemplazo Las creencias Limitantes Por pensamientos Positivos Y empoderadores Que me impulsan Hacia adelante Lo siento Lo siento Perdón Gracias Te amo Gracias 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 Fuente perfecta Limpio Y purifico Todas las memorias Negativas Del pasado Librándome De su carga Y permitiendo Que la luz Y el amor Fluyan Libremente En mi ser Reemplazo Las creencias Que me limitan Por aquellas Que me empoderan Y me impulsan Hacia el éxito Creo firmemente En mi capacidad De lograr Mis metas Y crear La vida Que deseo Me amo Incondicionalmente Reconozco Mi propio valor Merezco Ser tratada Con amor Y respeto Mi autoestima Se fortalece Cada día Elijo Enfocarme En mis cualidades Y logros Y libero La necesidad De compararme Con otros Me valoro A mí misma Y respeto Mis límites Y necesidades Me permito Establecer Relaciones Saludables Y establecer Límites Claros Que me Protejan Suelto Suelto Con amor Y aceptación Todo lo que Ya no me sirve Confío En que la Divinidad Me guía Hacia nuevas Oportunidades Y experiencias Enriquecedoras Gracias Fuente Perfecta Hoy elijo Verme Con ojos Ojos De amor Ojos De amor Ojos De amor Gracias Te amo Gracias Te amo Gracias Te amo Lo siento Gracias 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 Te amo Gracias 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 Fuente Fuente Perfecta Reconozco Que dentro De mí Reside Una fuerza Infinita De amor Que me guía Hacia el camino De la aceptación El perdón Y el amor Hacia mí Misma Hacia la confianza Inquebrantable En mis habilidades Y en mi valor Personal Liberando Cualquier creencia Limitante O carga Emocional Que me impida Reconocer Mi verdadero Valor Que cada día Me recuerde Que soy Digna De amor Respeto Y éxito En todas las áreas De mi vida Gracias Fuente 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 Perfecta Hoy elijo verme Con ojos Con ojos De amor Ojos De amor Ojos De amor Yo puedo Y merezco Este proceso De transformación Fuente Perfecta Permíteme Brillar Con confianza Y autenticidad Y liberar Cualquier duda O temor Que limite Mi autoestima Despertar En mí Una profunda Creencia En mi capacidad Para alcanzar Mis metas Y vivir Una vida Plena Confío En tu sabiduría Y en tu amor Incondicional Gracias Te amo Gracias Te amo Gracias Te amo Amada divinidad Reconozco tu presencia amorosa Y tu sabiduría infinita Aceptando Y reconociendo Que soy un ser divino Y merecedor De amor Incondicional Del amor Auténtico Me amo Y me acepto Completamente Tal como soy Este amor Infunda en mí Una conexión Profunda Con mi esencia Divina Grabando En mi corazón Lo valiosa Que soy Y mi potencial Que es ilimitado Que el amor Que fluye De ti Se refleje En cada Pensamiento En cada Palabra En cada Acción Permitiéndome Vivir Una vida Llena De amor Y gratitud Soy digna De amor Y respeto Simplemente Por ser Quien soy Me amo Y acepto Incondicional Con todas Mis fortalezas Y debilidades Confío En mis habilidades Y sé que puedo Superar Cualquier desafío Que se presente En mi camino Me valoro Y reconozco Mi propio mérito Celebrando Mis logros Y aprendiendo De mis errores Soy única Soy especial No importa La edad Que tenga Tengo mucho Que ofrecer Al mundo Mi existencia Tiene un propósito Divino Mi presencia Es importante Y mi voz Merece ser Escuchada Lo siento Perdón Gracias Te amo Gracias 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 Fuente perfecta Limpio Y me libero De la culpa Me perdono A mí misma Con compasión Y amor Incondicional Reconozco Que soy humana Y que he cometido Errores Acepto Que el perdón Es un acto liberador Que me permite De soltar Soltar el peso Del pasado Y abrirme A un futuro Lleno de oportunidades Me perdono Al perdonarme Me brindo la oportunidad De crecer De aprender Y de transformarme Me libero Me libero De la autocrítica Y el juicio Permitiéndome Avanzar Con ligereza Y alegría Merezco La paz Interior Y la libertad Que viene Con el perdón Hoy elijo Perdonarme Hoy elijo Liberar Cualquier Resentimiento Y abrazar La compasión Hacia A mí misma Me perdono Y me permito Vivir una vida Plena Y en armonía Conmigo Merezco Todas las bendiciones Y oportunidades Que la vida Tiene para ofrecerme Me libero Del pasado Me perdono Y perdono Permitiendo Que el amor Y la paz Fluyan En mi vida Me perdono Me perdono A mí Por cualquier Error O acción Pasada Y me permito Seguir Adelante Crecer Y evolucionar Merezco Vivir Una vida Plena Y feliz Libre De cargas Emocionales Y resentimientos Reconozco Que merezco Amor Comprensión Y aceptación Tanto el amor Que siento Por mí Que puedo Ofrecerme Como el amor De los demás Gracias Fuente perfecta Hoy elijo verme Con ojos de amor Ojos de amor Ojos de amor Hoy elijo soltar Las dudas Y el autosabotaje Que han limitado Mi crecimiento Y mi felicidad Reconozco Que merezco Confiar En mí Y en mis Capacidades Dejo Atrás Los miedos Y las Inseguridades Que me han Mantenido En mi zona De confort Me abro A nuevas Posibilidades Y me permito Brillar Con todo Mi potencial Ahora Elijo Creer En mí Nutrir Mi confianza Y tomar Acciones Valientes Hacia Mis metas Y sueños Soy capaz De superar Cualquier Obstáculo Y alcanzar El éxito Que deseo Bajo La gracia Y de manera Perfecta De acuerdo A la voluntad Divina Hoy Me libero De las cadenas De la falta De fe En mí Y me Entregó A una vida Llena De confianza Llena De logros Y de Realización Personal Yo soy Digna De todo Lo maravilloso Que el universo Tiene reservado Para mí Mi autoestima Se nutre Cada día Al elegir Pensamientos Positivos Y amorosos Hacia Mí Me perdono Por mis errores Del pasado Y me permito Crecer Y evolucionar Constantemente Merezco cuidarme Y priorizar Mi bienestar físico Emocional Y mental En todo momento Aprecio Y celebro Mi singularidad Reconociendo Que soy única Y valiosa En mi propia forma Estoy rodeada De amor Y de apoyo Atraigo Relaciones Saludables Que me Impulsan Y me valoran Tal como soy Gracias Te amo Gracias Te amo Gracias Te amo Hoy elijo Confiar en mí Y en el proceso De la vida Acepto Que los miedos Son solo Ilusiones Que me limitan Y decido Enfrentarlos Con valentía Tengo fe En mi capacidad De superar Cualquier desafío Y transformar Mis inseguridades En oportunidades De crecimiento Me libero De las dudas Y me entrego A la confianza En mis habilidades Y en el apoyo Al universo Cada paso Que doy Hacia adelante Es un acto Es un acto Es un acto de fe En mí Y en el poder Y tengo fe En que todo Se está acomodando A mi favor Mis inseguridades Mis inseguridades No me definen Elijo reconocer Mis cualidades Y fortalezas Y cultivar Y cultivar Una autoestima Sólida Y amorosa Confío En mi intuición Y en el camino Que la divinidad Ha trazado Para mí Sé que cada paso Que doy Está guiado Por la sabiduría Superior Sano Mis heridas Emocionales Con amor Y compasión Me permito Liberar El pasado Y abrazar El presente Creando Un futuro Lleno De paz Y de plenitud La confianza En mí Es mi superpoder Creo en mis habilidades En mi valía Y en mi capacidad De lograr Todo lo que deseo En la vida Lo siento Perdón Gracias Gracias Te amo Gracias 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 Fuente perfecta Amada divinidad Estoy en conexión contigo Para elevarme a autoestima Y amor Y amor propio Para liberar Y sanar Las memorias Ancestrales Y creencias Y creencias limitantes Que me han mantenido Estancada Te pido Te pido que me guíes Hacia la comprensión profunda De mi verdadero valor Y potenciar Y potenciar Y potenciar ilimitado Infunde en mí La fuerza Y la sabiduría Necesarias Para soltar Todo aquello Que no me sirve Y que bloquea Mi camino Hacia la plenitud Y la realización Con tu amor incondicional Transmuto Y trasciendo Las heridas Del pasado Abriendo espacio Para la sanación Y la transformación Gracias divinidad Confío en tu guía Y en el amor Que me sostiene En cada paso Del camino Gracias fuente perfecta Hoy elijo verme Con ojos de amor Ojos de amor Ojos de amor Me conecto con la divinidad Para elevar mi autoestima Y amor propio Reconociendo Mi verdadero valor Y potenciar ilimitado Suelto y libero Las memorias Ancestrales Y las creencias Limitantes Que me han mantenido Estancada Abriendo espacio Para la sanación Y la transformación Confío Confío En la fuerza Y sabiduría De la divinidad Para trascender Las heridas Del pasado Y abrirme A la plenitud Y realización Recibo Recibo el amor Incondicional De la divinidad Que me sostiene Y me guía En cada paso De mi viaje De crecimiento Y empoderamiento Agradezco A la divinidad Por su apoyo Constante Confío En su guía Y me abro A recibir El amor Y la sabiduría Divina En mi vida Gracias Te amo Gracias Te amo Te amo Suelto con amor Y gratitud Todo aquello Que ya no me sirve Y abro espacio Para nuevas experiencias En mi vida Confío Plenamente En el proceso De la vida Y en mi capacidad Para enfrentar Cualquier desafío Que se presente En mi camino Me permito Sanar Profundamente En todos los niveles Físico Emocional Y espiritual Mi bienestar Es mi prioridad Y merezco Una vida plena Y saludable Sanar Sanar Es un proceso Sagrado Que me permite Liberar las memorias Y las heridas Del pasado Con amor Me abro A la sanación Y a la transformación Interior Reemplazo Las creencias Limitantes Por pensamientos Positivos Y empoderadores Que me impulsan Hacia adelante Lo siento Lo siento Perdón Gracias Te amo Gracias 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 Fuente perfecta Limpio Y purifico Todas las memorias Negativas Del pasado Librándome De su carga Y permitiendo Que la luz Y el amor Fluyan Libremente En mi ser Reemplazo Las creencias Que me limitan Por aquellas Que me empoderan Y me impulsan Hacia el éxito Creo Firmemente En mi capacidad De lograr Mis metas Y crear La vida Que deseo Me amo Incondicionalmente Reconozco Mi propio Valor Merezco Ser tratada Con amor Y respeto Mi autoestima Se fortalece Cada día Elijo Enfocarme En mis cualidades Y logros Y libero La necesidad De compararme Con otros Me valoro A mí misma Y respeto Mis límites Y necesidades Me permito Establecer Relaciones Saludables Y establecer Límites Claros Que me Protejan Suelto Con amor Y aceptación Todo lo que ya No me sirve Confío En que la divinidad Me guía Hacia nuevas Oportunidades Y experiencias Enriquecedoras Gracias Fuente Fuente Perfecta Hoy elijo Verme Con ojos De amor Ojos De amor Ojos De amor Gracias Te amo Gracias Te amo Gracias Te amo Lo siento Perdón Gracias Gracias Te amo Gracias 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 Fuente Perfecta Fuente Perfecta Reconozco Que dentro De mí Reside Una fuerza Infinita De amor Que me guía Hacia el camino De la aceptación El perdón Y el amor Hacia mí misma Hacia la confianza Inquebrantable En mis habilidades Y en mi valor Personal Liberando Cualquier creencia Limitante O carga Emocional Que me impida Reconocer Mi verdadero Valor Que cada día Me recuerde Que soy Digna De amor Respeto Y éxito En todas Las áreas De mi vida Gracias Fuente Perfecta Hoy elijo Verme Con ojos De amor Ojos De amor Ojos De amor Yo puedo Y merezco Este proceso De transformación Fuente Perfecta Permíteme Brillar Con confianza Y autenticidad Y liberar Cualquier duda O temor Que limite Mi autoestima Despertar En mí Una profunda Creencia En mi capacidad Para alcanzar Mis metas Y vivir Una vida Plena Confío En tu sabiduría Y en tu amor Incondicional Gracias Gracias Te amo Gracias Te amo Gracias Te amo Amada divinidad Reconozco tu presencia Amorosa Y tu sabiduría Infinita Aceptando Y reconociendo Que soy un ser divino Y merecedor De amor Incondicional Del amor Auténtico Me amo Y me acepto Completamente Tal como soy Este amor Infunda en mí Una conexión Profunda Con mi esencia Divina Grabando En mi corazón Lo valiosa Que soy Y mi potencial Que es ilimitado Que el amor Que fluye De ti Se refleje En cada Pensamiento En cada En cada En cada En cada En cada En cada Cción Permitiéndome Vivir Una vida Llena de amor Y gratitud Soy digna de amor y respeto Simplemente por ser quien soy Me amo y acepto incondicionalmente Con todas mis fortalezas y debilidades Confío en mis habilidades Y sé que puedo superar cualquier desafío que se presente en mi camino Me valoro Y reconozco mi propio mérito Celebrando mis logros Y aprendiendo de mis errores Soy única Soy especial No importa la edad que tenga Tengo mucho que ofrecer al mundo Mi existencia tiene un propósito divino Mi presencia es importante Y mi voz merece ser escuchada Lo siento Perdón Perdón Gracias Te amo Gracias 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 fuente perfecta Limpio Limpio y me libero de la culpa Me perdono a mí misma con compasión Y amor incondicional Reconozco que soy humana Reconozco que soy humana Y que he cometido errores Acepto que el perdón Es un acto liberador que me permite De soltar el peso del pasado Soltar el peso del pasado Y abrirme a un futuro lleno de oportunidades Me perdono Me perdono Al perdonarme Me brindo la oportunidad de crecer De aprender Y de transformarme Me libero de la autocrítica Y el juicio Permitiéndome avanzar Con ligereza Y alegría Merezco la paz interior Y la libertad que viene Con el perdón Hoy elijo Perdonarme Hoy elijo Liberar Cualquier resentimiento Y abrazar la compasión Hacia mí misma Me perdono Y me permito Vivir una vida plena Y en armonía conmigo Merezco todas las bendiciones Y oportunidades Que la vida tiene Para ofrecerme Me libero del pasado Me perdono Y perdono Permitiendo Que el amor Y la paz Fluyan en mi vida Me perdono a mí Por cualquier error O acción pasada Y me permito Seguir adelante Crecer y evolucionar Merezco vivir Una vida plena Y feliz Libre de cargas Emocionales Y resentimientos Reconozco Que merezco amor Comprensión Y aceptación Tanto el amor Que siento por mí Que puedo ofrecerme Como el amor De los demás Gracias Fuente perfecta Hoy elijo verme Con ojos de amor Ojos de amor Ojos de amor Hoy elijo soltar Las dudas Y el autosabotaje Que han limitado Mi crecimiento Y mi felicidad Reconozco que merezco Confiar en mí Y en mis capacidades Dejo atrás Los miedos Y las inseguridades Que me han mantenido En mi zona de confort Me abro a nuevas posibilidades Y me permito brillar Con todo mi potencial Ahora elijo creer en mí Nutrir mi confianza Y tomar acciones valientes Hacia mis metas y sueños Soy capaz de superar Cualquier obstáculo Y alcanzar el éxito Que deseo Bajo la gracia Y de manera perfecta De acuerdo a la voluntad divina Hoy Me libero de las cadenas De la falta de fe En mí Y me entrego A una vida llena De confianza Llena de logros Y de realización personal Yo soy digna De todo lo maravilloso Que el universo Tiene reservado Para mí Mi autoestima Se nutre cada día Al elegir Pensamientos positivos Y amorosos Hacia mí Me perdono Por mis errores Del pasado Y me permito crecer Y evolucionar Constantemente Merezco cuidarme Y priorizar Mi bienestar físico Emocional Y mental En todo momento Aprecio Y celebro Mi singularidad Reconociendo Que soy única Y valiosa En mi propia forma Estoy rodeada De amor Y de apoyo Atraigo Relaciones saludables Que me impulsan Y me valoran Tal como soy Gracias Te amo Gracias Te amo Gracias Te amo Hoy elijo Confiar en mí Y en el proceso De la vida Acepto Que los miedos Son solo ilusiones Que me limitan Y decido Enfrentarlos Con valentía Tengo fe En mi capacidad De superar Cualquier desafío Y transformar Mis inseguridades En oportunidades De crecimiento Me libero De las dudas Y me entrego A la confianza En mis habilidades Y en el apoyo Y en el apoyo Del universo Cada paso Que doy Hacia adelante Es un acto De fe En mí Y en el poder Ilimitado Que reside En mi interior Hoy Abrazo la valentía Confío Confío en mi intuición Y me permito Alcanzar Todo mi potencial Confío en el proceso De la vida Y tengo fe En que todo Se está acomodando A mi favor Mis inseguridades No me definen Elijo Reconocer Mis cualidades Y fortalezas Y cultivar Una autoestima Sólida Y amorosa Confío En mi intuición Y en el camino Que la divinidad Ha trazado Para mí Sé que cada paso Que doy Está guiado Por la sabiduría Superior Sano mis heridas Emocionales Con amor Y compasión Me permito Liberar el pasado Y abrazar El presente Creando Un futuro Lleno de paz Y de plenitud La confianza En mí Es mi superpoder Creo en mis habilidades En mi valía Y en mi capacidad De lograr Todo lo que deseo En la vida Lo siento Perdón 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 Gracias Te amo Gracias 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 fuente perfecta Amada divinidad Estoy en conexión contigo Para elevarme a autoestima Y amor propio Para liberar y sanar Las memorias Ancestrales Y creencias Limitantes Que me han mantenido Estancada Te pido Te pido que me guíes Hacia la comprensión Profunda De mi verdadero valor Y potenciar Ilimitado Infunde en mí La fuerza Y la sabiduría Necesarias Para soltar Todo aquello Que no me sirve Y que bloquea Mi camino Hacia la plenitud Y la realización Con tu amor incondicional Transmuto Y trasciendo Las heridas Del pasado Abriendo espacio Para la sanación Y la transformación Gracias Divinidad Confío en tu guía Y en el amor Que me sostiene En cada paso Del camino Gracias Fuente perfecta Hoy elijo verme Con ojos de amor Ojos de amor Ojos de amor Me conecto Con la divinidad Para elevar Mi autoestima Y amor propio Reconociendo Mi verdadero valor Y potenciar Ilimitado Suelto Y libero Las memorias Ancestrales Y las creencias Limitantes Que me han mantenido Estancada Abriendo espacio Para la sanación Y la transformación Confío En la fuerza Y sabiduría De la divinidad Para trascender Las heridas Del pasado Y abrirme A la plenitud Y realización Recibo Recibo El amor Incondicional De la divinidad Que me sostiene Y me guía En cada paso De mi viaje De crecimiento Y empoderamiento Agradezco Agradezco A la divinidad Por su apoyo Constante Confío En su guía Y me abro A recibir El amor Y la sabiduría Divina En mi vida Gracias Te amo Gracias Te amo Gracias Te amo Suelto con amor Y gratitud Todo aquello Que ya no me sirve Y abro Y abro espacio Para nuevas experiencias En mi vida Confío plenamente En el proceso De la vida Y en mi capacidad Para enfrentar Cualquier desafío Que se presente En mi camino Me permito Sanar Profundamente En todos los niveles Físico Emocional Y espiritual Mi bienestar Es mi prioridad Y merezco Una vida plena Y saludable Sanar Es un proceso Sagrado Que me permite Liberar Las memorias Y las heridas Del pasado Con amor Me abro A la sanación Y a la transformación Interior Reemplazo Las creencias Limitantes Por pensamientos Positivos Los empoderadores Que me impulsan Hacia adelante Lo siento Perdón Gracias Te amo Gracias 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 Fuente perfecta Limpio Y purifico Todas las memorias Negativas Del pasado Librandome De su carga Y permitiendo Que la luz Y el amor Fluyan Libremente En mi ser Reemplazo Reemplazo Las creencias Que me limitan Por aquellas Que me empoderan Y me impulsan Hacia el éxito Creo firmemente En mi capacidad De lograr Mis metas Y crear La vida Que deseo Me amo Incondicionalmente Reconozco Mi propio Valor Merezco Ser tratada Con amor Y respeto Mi autoestima Se fortalece Cada día Elijo Enfocarme En mis cualidades Y logros Y libero La necesidad De compararme Con otros Me valoro A mi misma Y respeto Mis límites Y necesidades Me permito Establecer Relaciones Saludables Y establecer Límites Claros Que me Protejan Suelto Con amor Y aceptación Todo lo Que ya No me sirve Confío En que La divinidad Me guía Hacia nuevas Oportunidades Y experiencias Enriquecedoras Gracias Fuente Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Hoy elijo verme Con ojos de amor Con ojos de amor Ojos de amor Ojos de amor Gracias Gracias Te amo Gracias Te amo Te amo Lo siento Perdón Gracias Gracias Te amo Te amo Gracias 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 Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Reconozco Reconozco que dentro De mí Reside una fuerza Infinita de amor Que me guía Hacia el camino De la aceptación El perdón Y el amor Hacia mí misma Hacia la confianza Inquebrantable En mis habilidades Y en mi valor Personal Liberando Cualquier creencia Limitante O carga Emocional Que me impida Reconocer Mi verdadero Valor Que cada día Me recuerde Que soy Digna De amor Respeto Y éxito En todas las áreas De mi vida Gracias Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Fuente perfecta Hoy elijo verme Con ojos de amor Ojos de amor Ojos de amor Ojos de amor Yo puedo y merezco Este proceso de transformación Fuente perfecta Fuente perfecta Permíteme brillar Con confianza Y autenticidad Y liberar Y liberar Cualquier duda O temor Que limite Mi autoestima Despertar En mí Una profunda Creencia En mi capacidad Para alcanzar Mis metas Y vivir Una vida Plena Confío en tu sabiduría Confío en tu sabiduría Y en tu amor Incondicional Gracias Te amo Gracias Te amo Amada divinidad Reconozco tu presencia amorosa Y tu sabiduría infinita Aceptando y reconociendo Que soy un ser divino Y merecedor de amor incondicional Del amor auténtico Me amo y me acepto Completamente tal como soy Este amor Infunda en mí Una conexión profunda Con mi esencia divina Grabando en mi corazón Lo valiosa que soy Y mi potencial Que es ilimitado Que el amor que fluye de ti Se refleje en cada pensamiento En cada palabra En cada palabra En cada acción Permitiéndome vivir Una vida llena de amor Y gratitud Soy digna de amor Soy digna de amor y respeto Simplemente por ser quien soy Me amo y acepto Y acepto incondicionalmente Con todas mis fortalezas Y debilidades Confío en mis habilidades Y sé que puedo superar Cualquier desafío Que se presente en mi camino Me valoro Y reconozco mi propio mérito Celebrando Celebrando mis logros Y aprendiendo de mis errores Soy única Soy especial No importa la edad que tenga Tengo mucho que ofrecer al mundo Mi existencia tiene un propósito divino Mi presencia es importante Y mi voz Merece ser escuchada Lo siento Perdón Perdón Te amo Gracias 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 Fuente perfecta Limpio y me libero de la culpa Me perdono a mí misma Con compasión Y amor incondicional Reconozco que soy humana Y que he cometido errores Acepto Que el perdón Es un acto liberador Que me permite Soltar el peso del pasado Y abrirme a un futuro Lleno de oportunidades Me perdono Al perdonarme Me brindo la oportunidad De crecer De aprender Y de transformarme Me libero de la autocrítica Y el juicio Permitiéndome avanzar Con ligereza Y alegría Merezco la paz interior Y la libertad Que viene con el perdón Hoy elijo Perdonarme Hoy elijo Liberar Cualquier resentimiento Y abrazar La compasión Hacia mí misma Me perdono Y me permito Vivir una vida plena Y en armonía Conmigo Merezco Merezco todas las bendiciones Y oportunidades Que la vida tiene Para ofrecerme Me libero Me libero del pasado Me perdono Y perdono Permitiendo Que el amor Y la paz Fluyan en mi vida Me perdono Me perdono A mí Por cualquier error O acción Pasada Y me permito Seguir adelante Crecer Y evolucionar Merezco Merezco vivir Una vida plena Y feliz Libre de cargas Emocionales Y resentimientos Reconozco Que merezco Amor Comprensión Y aceptación Tanto el amor Que siento por mí Que puedo Ofrecerme Como el amor De los demás Gracias Fuente perfecta Hoy elijo verme Con ojos de amor Ojos de amor Ojos de amor Hoy elijo Soltar Las dudas Y el autosabotaje Que han limitado Mi crecimiento Y mi felicidad Reconozco Reconozco Que merezco Confiar en mí Y en mis capacidades Dejo atrás Los miedos Y las inseguridades Que me han mantenido En mi zona De confort Me abro Me abro A nuevas posibilidades Y me permito Brillar Con todo Mi potencial Ahora Elijo creer En mí Nutrir Mi confianza Y tomar Acciones Valientes Hacia mis metas Y sueños Soy capaz De superar Cualquier obstáculo Y alcanzar El éxito Que deseo Bajo la gracia Y de manera Perfecta De acuerdo A la voluntad Divina Hoy Me libero De las cadenas De la falta De fe En mí Y me entrego A una vida Llena de confianza Llena de logros Y de realización Personal Yo soy digna De todo lo maravilloso Que el universo Tiene reservado Para mí Mi autoestima Se nutre Cada día Al elegir Pensamientos Positivos Y amorosos Hacia mí Me perdono Por mis errores Del pasado Y me permito Crecer Y evolucionar Constantemente Merezco cuidarme Y priorizar Mi bienestar Físico Emocional Y mental En todo momento Aprecio Y celebro Mi singularidad Reconociendo Que soy única Y valiosa En mi propia forma Estoy rodeada De amor Y de apoyo Atraigo relaciones Saludables Que me impulsan Y me valoran Tal como soy Gracias Te amo Gracias Te amo Te amo Hoy elijo Confiar en mí Y en el proceso De la vida Acepto Que los miedos Son solo ilusiones Que me limitan Y decido Enfrentarlos Con valentía Tengo fe En mi capacidad De superar Cualquier desafío Y transformar Mis inseguridades En oportunidades De crecimiento Me libero De las dudas Y me entrego A la confianza En mis habilidades Y en el apoyo Del universo Cada paso Que doy Hacia adelante Es un acto De fe En mí Y en el poder Y limitado Que reside En mi interior Hoy Abrazo La valentía Confío En mi intuición Y me permito Alcanzar Todo mi potencial Confío En el proceso De la vida Y tengo fe En que todo Se está acomodando A mi favor Mis inseguridades No me definen Elijo Reconocer Mis cualidades Y fortalezas Y cultivar Una autoestima Sólida Y amorosa Confío Confío En mi intuición Y en el camino Que la divinidad Ha trazado Para mí Sé que cada paso Que doy Está guiado Por la sabiduría Superior Sano Sano mis heridas Emocionales Con amor Y compasión Me permito Liberar El pasado Y abrazar El presente Creando Creando Un futuro Lleno de paz Y de plenitud La confianza En mí Es mi superpoder Creo en mis habilidades En mi valía Y en mi capacidad De lograr Todo lo que deseo En mi vida Lo siento Perdón Gracias Te amo Gracias 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 Fuente perfecta Amada divinidad Estoy en conexión contigo Para elevarme a autoestima Y amor propio Para liberar Y sanar Las memorias Ancestrales Y creencias Limitantes Que me han Mantenido Estancada Te pido Que me guíes Hacia la comprensión Profunda De mi verdadero Valor Y potenciar Ilimitado Infunde En mí La fuerza Y la sabiduría Necesarias Para soltar Todo aquello Que no me sirve Y que bloquea Mi camino Hacia la plenitud Y la realización Con tu amor Con tu amor incondicional Transmuto Y trasciendo Las heridas Del pasado Abriendo espacio Para la sanación Y la transformación Gracias Gracias divinidad Confío en tu guía Y en el amor Que me sostiene En cada paso Del camino Gracias fuente Fuente perfecta Hoy elijo verme Con ojos de amor Con ojos de amor Ojos de amor Ojos de amor Me conecto Con la divinidad Para elevar Mi autoestima Y amor propio Reconociendo Mi verdadero Valor Y potenciar Y limitado Suelto Y libero Las memorias Ancestrales Y las creencias Limitantes Que me han Mantenido Estancada Abriendo espacio Para la sanación Y la transformación Confío En la fuerza Y sabiduría De la divinidad Para trascender Las heridas Del pasado Y abrirme A la plenitud Y realización Recibo El amor Incondicional De la divinidad Que me sostiene Y me guía En cada paso De mi viaje De crecimiento Y empoderamiento Agradezco A la divinidad Por su apoyo Constante Confío En su guía Y me abro A recibir El amor Y la sabiduría Divina En mi vida Gracias Te amo Gracias Te amo Gracias Te amo Suelto con amor Y gratitud Todo aquello Que ya no me sirve Y abro Y abro espacio Para nuevas experiencias En mi vida Confío plenamente En el proceso De la vida Y en mi capacidad Para enfrentar Cualquier desafío Que se presente En mi camino Me permito Sanar Profundamente En todos los niveles Físico Emocional Y espiritual Mi bienestar Es mi prioridad Y merezco Una vida Plena Y saludable Sanar Es un proceso Sagrado Que me permite Liberar Las memorias Y las heridas Del pasado Con amor Me abro A la sanación Y a la transformación Interior Reemplazo Las creencias Limitantes Por pensamientos Positivos Y empoderadores Que me impulsan Hacia adelante Lo siento Perdón Gracias Te amo Gracias 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 Fuente Perfecta Limpio Y purifico Todas las memorias Negativas Del pasado Librandome De su carga Y permitiendo Que la luz Y el amor Fluyan Libremente En mi ser Reemplazo Las creencias Que me limitan Por aquellas Que me empoderan Y me impulsan Hacia el éxito Creo Firmemente En mi capacidad De lograr Mis metas Y crear La vida Que deseo Me amo Incondicionalmente Reconozco Mi propio Valor Merezco Ser tratada Con amor Y respeto Mi autoestima Se fortalece Cada día Elijo Enfocarme En mis cualidades Y logros Y libero La necesidad De compararme Con otros Me valoro A mí misma Y respeto Mis límites Y necesidades Me permito Establecer Relaciones Saludables Y establecer Límites Claros Que me Protejan Suelto Con amor Y aceptación Todo lo que Ya no me Sirve Confío En que la divinidad Me guía Hacia nuevas Oportunidades Y experiencias Enriquecedoras Gracias Fuente 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 Perfecta Hoy elijo Verme Con ojos De amor Ojos De amor Ojos De amor Ojos Ojos De amor Te amo Gracias Te amo Gracias Te amo Lo siento Perdón Gracias Gracias Te amo Te amo Gracias 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 Fuente Perfecta Y ya está. Gracias fuente perfecta. Hoy elijo verme con ojos de amor. Ojos de amor. Ojos de amor. Gracias. Te amo. Gracias. Te amo. Te amo. Lo siento. Perdón. Perdón. Gracias. 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 Gracias fuente perfecta. Gracias. 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 Gracias.